Hola, si eres de las personas que entiende la importancia de la atención al cliente y llevas tiempo queriendo mejorar pero no sabes cómo conseguirlo, te invito a ver este vídeo de la Escuela Online de Marketing Gastronómico con los 7 pasos para mejorar la atención al cliente. Vamos a comenzar haciendo una reflexión muy importante para que entendamos la importancia de esta atención al cliente. Vamos a comenzar haciendo una reflexión bastante importante para comprender cómo se vende en un restaurante y cuáles son las estrategias que se utilizan y sobre todo cuáles son los errores que se cometen que lamentablemente no nos ayudan a conseguir las metas fijadas. Algunas de las estrategias para vender en un restaurante es, por ejemplo, atraer clientes. Obviamente necesitamos clientes para realizar la venta. Una vez que los clientes están dentro del restaurante, ellos viven una experiencia. A través del concepto, a través de la atención al cliente, a través de la propia comida y bebida que se sirve. Y finalizamos con la fidelización. Aquí tendríamos un proceso bastante coherente donde se atraen clientes, estos clientes viven una experiencia y luego necesitamos a toda costa hacer que vuelvan al negocio para aumentar la venta. ¿Pero qué es lo que sucede generalmente? Las empresas utilizan todos sus esfuerzos, todos sus recursos en atraer clientes, pero prácticamente nada en la experiencia y en la fidelización. Pero es que donde realmente se realiza la venta es en la experiencia. Y cómo se puede aumentar es a través de la fidelización. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la experiencia y la atención al cliente. En próximos vídeos también vamos a hablar de atraer y de fidelización. Pero sí que me gustaría que tuvieras clara estas tres estrategias para atraer clientes y para vender más. Y no es suficiente solamente quedarse en atraer. Además, es súper importante entender que el 90% de las personas juzgan una experiencia a través de la atención que han recibido. O sea, fíjate lo importante que es. Y seguro, si tú mismo piensas ahora mismo, la última vez que fuiste a algún restaurante y cómo te atendieron, esa es la manera que tú vas a medir si vas a volver o no a ese negocio. Por eso es vital, es muy importante la atención al cliente. Además, ¿qué significaría para ti como un negocio esta mejora? Por supuesto, una mayor satisfacción de clientes, algo vital. Mayor felicidad, lo que bajo mi punto de vista nos va a dar automáticamente una mayor fidelidad. Además, un aumento de gasto, ya que el cliente está a gusto, está feliz, está contento. Y, por supuesto, unos mejores comentarios en las redes sociales, algo que tú también sabes que es muy importante para tu negocio. Entonces, no hay ninguna razón para no estar pendiente de mejorar esta atención. Vamos a ver los siete pasos. El primer paso es seleccionar mejor. Si tú miras ahora mismo estas cuatro características, estoy segura que estás viendo, lamentablemente, a muchos de tus empleados. Entonces, tampoco es de extrañar este dato que vemos de National Restaurant Association de Estados Unidos, donde dice que el 73% de trabajadores o empleados dejan el trabajo. O sea, esto es algo totalmente inaceptable para un negocio. Tú sabes perfectamente el tiempo que utilizas en seleccionar, en formar a esa persona, para que luego se te vaya prácticamente todo el personal. Además, piensa en el último año, en tu propio negocio, cuánta gente contrataste hace un año y cuánta tienes hoy. Entonces, la selección es vital. Entonces, en vez de tener esta gente que no tiene ningún interés en trabajar contigo, tienes que buscar gente con carisma, con interés, con buena actitud y, sobre todo, y más importante, que quieran aprender. Y esto tú lo vas a ver en la propia entrevista. Cuando una persona entra a la sala o a la oficina donde se va a realizar la entrevista, tú ya ves si esa persona tiene carisma. Tú ya ves si esa persona tiene buena actitud. Entonces, fíjate, sigue tus instintos y olvídate en pensar que una persona con mala actitud, que no tiene ningún interés, va a cambiar una vez entra en tu negocio, porque va a hacer todo lo contrario. Entonces, aquí es vital. Para seleccionar mejor es que sepas qué necesitas para que lo encuentres. Si no sabes lo que buscas, jamás lo vas a encontrar. ¿Ok? Segundo, conoce tus valores. Es importante. Mira, esto es simple. Los valores son la razón por la cual tu equipo acude cada día a trabajar a tu restaurante. De ti depende y de los valores de tu empresa depende de tener a la persona 1 o a la persona 2. Quieres tener personas interesadas en tu negocio que te ayuden a conseguir tus sueños o personas que simplemente van a trabajar, a cumplir un horario y a cobrar una nómina a final de mes. Los valores son, como te digo, la razón para que la gente vaya a trabajar contigo feliz, motivada y sobre todo los valores es la razón por la que tu equipo va a conectar contigo. Piensa, ¿cómo vas a lograrlo? Entonces, bueno, te invito a hacer un ejercicio. Te voy a dejar una serie de preguntas para que tú puedas reflexionar y encuentres los valores. Aquí le puedes dar al pause, hacerlo tranquilamente, ver el video completo y te dejo como de ver. Pero contestando estas preguntas es como tú vas a llegar a conocer los valores de tu propio negocio y estos valores luego tienes que transmitirlos a todo tu equipo y que sean realmente la enseña y la cultura de empresa. Si te gusta este tema y necesitas un poquito más tal vez de inspiración, en los comentarios de este video, debajo del video en descripción, voy a dejar el post sobre este mismo tema con un ejemplo de cómo Sweetgreen, a través de sus valores, hace que miles de jóvenes quieran trabajar con ellos. Tercer punto muy importante para mejorar la atención al cliente es analizar. Como bien sabes, tú tienes diferentes tipos de clientes en tu negocio. Entonces, para obtener información y datos para mejorar, tú tienes que analizar. Y la mejor manera de analizar es observando. Entonces, te recomiendo que primero analices los diferentes clientes que tienes y que seas consciente de las diferentes expectativas que cada uno de ellos tiene. Aquí, por ejemplo, tienes la foto de un chico que está conectado a internet, tal vez escuchando música y trabajando. Pues las expectativas de ese chico son totalmente diferentes a la de una madre con una niña que tal vez están tomando una tarta tranquilamente por la tarde. Entonces, te recomiendo que analices a cada uno de los grupos de clientes que tienes y apuntes cuáles son las expectativas de atención al cliente, que es el tema que estamos viendo ahora. Cómo les gusta que los atiendan, les gusta que les sugieran, les gusta que estén encima, les gusta más bien que los dejen tranquilos, cuáles son las oportunidades de venta, etc. Luego, por supuesto, apunte en la piel de cada uno de ellos y vive la experiencia que ellos mismos están viviendo en tu negocio. Paso número cuatro, entrena. Tal vez estabas esperando otra palabra como formación, que es la más conocida. ¿Qué es lo que pasa? Bajo mi punto de vista, el éxito de un equipo está el 1% en la formación. Es decir, entrego una información, esa es la formación. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el otro 99% del éxito? El otro 99% del éxito está en el entrenamiento. El entrenamiento diario de tu equipo, constante, dedicando tiempo, espacios y recursos. O sea, olvídate de pensar que tú a tu equipo le dices algo una vez y con eso ya está totalmente tu negocio funcionando a la perfección. Imaginemos que en el paso anterior tú has analizado cómo es la experiencia del cliente, te has dado cuenta que tienes que mejorar en algunos aspectos. Esto se lo comunicas a tu equipo una vez. Tal vez has creado unos cinco pasos de atención al cliente, se los enseñas una vez y con eso ya tienes. No, lo siento, pero las personas necesitan tiempo. Y entrenamiento, esto grábatelo, por favor, porque esta es la clave del éxito de todas las estrategias que tú realices en tu negocio. Si quieres saber exactamente cómo lograr que este 99% de entrenamiento sea exitoso, lee el artículo, el post de la escuela de los siete pasos para mejorar la experiencia del cliente, para no extenderme en este vídeo. Siguiente punto. ¿Qué equipo? ¿Qué importantes son los equipos, verdad? Un equipo, para que se sienta afianzado, feliz, necesita ser piña, como se dice, ¿no? Como sale aquí en la foto, sentirse que todos trabajan por esos valores, se ponen la camiseta por tu empresa y aquí tú tienes mucho, mucho que hablar. O sea, el equipo no se crea solo. El equipo se crea a través de un líder, se crea a través de este propio entrenamiento diario. Por ejemplo, intéresate de verdad por ellos, ayúdales en todo lo que puedas. Aquí no se caen los anillos. Si ves que el camarero o la camarera está agobiado, tiene muchas mesas, le están llamando de cocina porque tiene platos esperando, ayúdales, nada te cuesta. Lleva ese plato a la mesa, tal vez limpia un poquito la barra, agiliza el servicio de alguna manera y sobre todo lidera con el ejemplo. Si tú quieres tener personal que atienda bien, tú eres el primero o primera que tiene que estar sonriendo, que tiene que estar deseoso de que el servicio salga bien y lo que no puedes pretender es estar ausente en todo el servicio, que nadie vea cómo realmente se tienen que hacer las cosas y luego pensar que el equipo va a funcionar de maravilla porque esos amigos tal vez funcionarán las películas, pero la vida real no es así. Punto número 6 dentro de estos 7 pasos para mejorar atención al cliente. Hay que dar seguimiento a todo lo que se hace en un negocio. O sea, tampoco pretendamos que, imaginemos en el mejor de los casos, has identificado a tus clientes, conoces sus expectativas, tienes un buen equipo, has seleccionado bien, tienes afianzado a todos, pero no te vas a quedar ahora de brazos cruzados esperando que eso funcione solo. El liderazgo y el seguimiento tienen que seguir de tu parte. Entonces aquí también unos sencillos tips. Tienes que controlar, supervisar, dar feedback, refuerzo positivo o reconducir. Tú sabes que en tu equipo hay personas que trabajan muy bien, que aprenden muy rápido y otras personas, pues bueno, que tal vez necesitamos más tiempo para que adquieran estos nuevos hábitos. Entonces a la persona que lo hace bien, refuérzalo. Dile, oye, mira, te felicito, excelente, muy bien, me ha encantado cómo has atendido a esta mesa. De verdad te felicito, eres un ejemplo para todos y te lo agradezco de corazón. Y por el caso contrario, una persona que se le ha explicado bastantes veces cómo hacer la metodología de atención al cliente y no lo hace, pues no lo puedes dejar que siga no haciéndolo. Tú tienes que reconducirlo. Es decir, mira, disculpa, recuerda cómo son los pasos que te hemos marcado, no olvides entregar la carta abierta, no olvides sugerir postres, etc. Este control, esta supervisión y feedback son fundamentales para dar seguimiento y para que se logre conseguir todos tus objetivos en la atención al cliente. Por último, si hemos logrado esta obra de arte que tú mismo o misma has llevado a cabo, tampoco te puedes quedar quieto. Ahora tienes que volver a empezar. Aquí lo que te aconsejo es que revises constantemente qué se dice de tu empresa en las redes sociales. De hecho, es una guía muy útil para justamente ver si estás seleccionando bien, para ver si has segmentado bien a tus clientes, para ver si estás funcionando o no las estrategias que has marcado, porque los clientes te lo dicen. Te lo dicen y a veces algunas o muchas empresas no quieren leer, no quieren ser conscientes de lo que se les está diciendo. Y otra manera de estar pendientes de los clientes es observando y preguntando. A veces la gente tiene mucho miedo. Cuando he dado formaciones o conferencias, la gente me dice, Erika, ¿pero cómo obtengo la información? Sencillo. Mirando, hablando con tu personal, que son los que están en directo contacto con tu cliente, y preguntando a ellos. Las estrategias para vender, sobre todo, están centradas en la atención al cliente. De esto va a depender que vuelvan, de esto va a depender de que aumenten tu ticket medio y de que te recomienden en las redes sociales. Entonces, empieza a poner más interés y esfuerzo en esta atención al cliente y, por supuesto, sigue estos siete pasos. Tal vez sería oportuno que este mismo vídeo lo vea tu equipo y tus compañeros de trabajo para ayudarles a abrir la mente y los ojos, sobre todo, y que entiendan la importancia de este tema. Bueno, si te ha gustado este vídeo, primero que nada, te agradecería mucho que le dieras like, que lo compartieras o que dejaras un comentario. Y si quieres profundizar en temas de atención al cliente, ventas, marketing gastronómico, te invito a visitar la escuela de marketinggastronómico.net, donde verás cursos 100% online que se pueden llevar desde cualquier lugar del mundo, sin horarios, en vídeos como este, y de una manera bastante práctica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya resultado útil. Un abrazo.